cumbia carlos turquito querido carlos volve volve carlitos la argentina te necesita les voy a contar la historia de un reportaje a carlitos que puso en duda la muerte de su amigo el pingüino su teoría es muy peculiar porque dice que su mujer lo mató a listor porque la castigaba sin piedad lo mató a néstor porque la castigaba sin piedad a néstor lo mató su mujer porque la castigaba feo dijo carlitos menen y que revuelo que se armó a néstor lo mató su mujer porque la castigaba feo dijo carlitos menen y que revuelo que se armó volve carlos volve turquito